Hola gente, ¿cómo están? No sé si mirarán acá para la cámara, pasa que... Bueno, voy a creer que te estoy mirando directamente ahora. ¡Me voy a España! Bueno, primer vlog del canal, no puedo creer que oficialmente soy youtuber. Corte nuevo, clientes nuevos... Ah, mentira, salón. Bueno, ya sabrán entonces que me estoy yendo a España, me estoy yendo a Málaga, por ahí no lo saben, no importa en el caso que no lo sepan. Y es una locura, básicamente, porque es el hecho de no caer en la situación que me estoy yendo a un festival de cine en Málaga, donde voy a estar con otros creadores y otra gente del rubro, que es lo que vengo soñando hace tanto tiempo. Y bueno, nada, mi idea es conocer un país que todavía no conozco, que siempre he querido conocer desde que sigo a Cheto Señor, capo de la vida, que tengo ganas de conocer Málaga y tengo ganas de conocer España porque me parece una locura. Tengo que probar paella, tengo que probar el jamón ibérico, todo morfi, gordo, culiado. Así que bueno, vamos a ver qué me espera de todo esto, del encuentro con gente de cine, gente grosa, gente que por ahí me puede dar, no sé, algún laburo por ahí. Porque no sé con qué me voy a encontrar, así que es cuestión de prepararse, armar la valija, tener la ropa lista, ir para el aeropuerto y ver a dónde me llevé el destino. Así que sin mucho más para decir, vamos a Málaga. De paso, quería contarles algo que fue crucial en esta etapa del viaje, algo que me puso la verdad muy nervioso, que me estuvo arrancándome los pelos, por eso estoy así de pelado. No estoy pelado, no seas culero. Ah, se respondía solo. Pero no se los voy a contar ya, sí, un hijo de... Se los voy a contar en el aeropuerto, porque pudo haber salido todo como el orto, pudo haber salido todo mal, o va dentro de todo mal, pero por suerte salió todo bien. Tranquilos. Así que... Bueno, gente, ya estoy en el aeropuerto de Buenos Aires. Algunos problemitos con el vuelo, pero bueno, ya estamos. Se me cagan moviendo la cámara porque no tengo un estabilizador, soy el peor youtuber del mundo. Y bueno, más o menos lo que les quería contar era algo parecido a lo que pasó en Córdoba. Yo voy a estar llegando hoy. Pero lo que les contaba era que Córdoba Aerolíneas decidió hacer un paro. Y acá estoy. Concha de tu madre. Bueno, después de que la señora me interrumpió como 80 veces, les sigo contando. Debería llegar a Málaga hoy, pero en Córdoba Aerolíneas hizo un paro. Ah, hija de puta. Bueno, ya estoy en Madrid, lo cual es hermoso, pero ahora les explico por qué tengo cierta cara de bojete. Primero que nada, fue un viaje muy largo, pero en 12 horas, lo cual no estoy tan acostumbrado que digamos, se cago de sueño, de hambre y de ferido. Hacé un grado y yo vengo de 30 grados de calor, por el amor de Dios. Estás sacando eso, hermoso, ya estoy en España, así que para mí ahí objetivo cumplido. Ahora bien, la cara de bojete. Me perdieron la valija. Viste cuando vos vas esperando que pase algo feo y también va pasando, bueno, pasó. Nunca le vi que me perdieron una valija y esta vez me la perdieron. Así que lamentablemente tuve que hacer todo un reclamo y tengo que esperar. ¿Y cuál es la parte más la de esto? Que voy a estar usando la misma ropa ahora. Y tengo que ir por acá. Enorme este aeropuerto. Y voy a tener horario oscuro por todos lados, lamentablemente. Hasta que me llegue la valija del bojete. Así que bueno, nada, estoy feliz, estoy contento. Pero bueno, a esperar y nos vemos en Málaga, gente. Vamos, dale que falta poco. Puta madre. Mira eso, mira eso, mira eso, mira eso. Ay, qué cansancio. Pero bueno, nada, este es un tipo que está percibiendo sus sueños. Así que bueno, nada, ya está. Nos pongamos las pilas, nos espabilamos y arrancamos el día. Me tengo que ir a asesuar porque si no, me voy a rascar mal y no estaría haciendo la idea. Vamos a ver qué nos espera para el día 2 y bueno, nos mantendré al tanto también de la situación. Gracias. Bueno, ya estamos en Málaga, les presento a Franco, pibe de Río Negro, un dipazo de la Patagonia, Córdoba, Patagonia. Tenemos ya nuestros gafés. ¿Dónde está tu gafés? Uh, pará. No se olviden que somos gente importante. ¿Qué opinas de Málaga, boludo? Me encanta, Málaga me encanta, boludo. O sea, pensé que iba a ser mucho menos de lo que es. Son las películas. Mira que me aburrísen el pelo, boludo. Estás un chorro de fantasas. Y ahora vamos a hacer una pausa para el almuerzo. ¿Vamos a comer? Saludito. Hola gente, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Yo también. Bueno, verán que estoy ya casi recién despierto, recuperando el sueño y recuperando las energías. Hoy es el segundo día y tengo que empezar a laburar, por eso arrancamos de temprano. Acá son las 9 y media de la mañana. Y bueno, tengo que empezar a grabar cosas, tengo que empezar a hacer algunos boludeces, tengo que empezar a ir a meter pila. Acá estoy viendo la ciudad de Málaga, qué lindo. La puta madre. Bueno gente, acá como pueden ver estamos en la forma roja porque me alegro presentar que voy a recibir el premio a, bueno, el actor más lindo de todos los lugares de habla hispana en el mundo. Acá estoy con mi equipo que me van a grabar una publi ahora para Dolce & Gabbana. Todos genios de la industria. Y después ahí en el banquito me voy a ir a cobrar los 800 mil euros que me van a pagar. Voy a tomar una foto contigo. Mariconcito. No, no, flaca, flaca, no, flaca. Otro fan. Estamos grabando una escena. ¡No hagan ruido! ¿Necesitas una foto artística? Sí, por supuesto. Bueno, vieron que les dije que me perdieron la valija. Hay compensación, por suerte. Así que me compré un poco de ropa. No se ve la marca, ¿no? Me compré un poco de ropa, 150 euros. Que me van a devolver porque si no me devolver no vuelvo más a España. O vuelvo para poner una bomba. Estamos con el team poniendo... ¿Qué poniendo? Yo soy de Stitch. Yo soy de Stitch, ¿viste? Yo soy de Stitch. Yo soy de Stitch. ¿Qué estamos haciendo? Están grabando una fuente. Está re interesante la fuente, boludo. ¿Por qué te estamos grabando la fuente? Ah, no estamos grabando la fuente. Estamos grabando... Las pantallas. Las pantallas. EW, miren la cantidad de personas que me vinieron a ver. No están mirando porque les dije a todos que no miren y me hacen caso. Así que no están mirando. Kari, ¿vos o no? Es posta. Bueno, ahora estoy en un baño porque me arretaron. Porque me porté mal. Porque se supone que Dario va a estar trabajando y yo estoy... Pero estoy en una banda. Ok, ¿por qué el gasti se está grabando en un espejo? Me estoy grabando porque esto es una bomba. Pero ¿por qué es una bomba? Porque es la ropa nueva. Es ropa que tiene rico olor y que se siente bien. Ya no es la ropa bosta con la que vengo viajando hace dos días. Entonces estaba feliz. Y en este viaje que estoy compartiendo con ustedes, les quería mostrar que estoy ya con la ropa nueva. Esta es la p*** que vengo usando hace dos días que ya tiene olor a p***. Esta que tiene olor a c***. Y esto que ya no sé ni a qué tiene olor. Entonces que me pongo algo rico que tiene rico olor, para mí es algo lindo. Y dicho sea de paso, ya que estoy en la habitación, creo que no hice lo típico que hace un youtuber, que es mostrar la habitación en la que se está creando, porque es típico que le invitan a una habitación linda, esparciosa, está piola. Y no mostrar la habitación. Así que acá les va. No hay nada más para mostrar. Así que bueno, nada. Así ya empilchado, preparado. ¿Qué es esto? ¿Cartón de la ropa? Así ya empilchado y preparado. Ya lo estaba preparando para la segunda noche, el fin de semana. Vamos a estar más relajados, más tranquilos. Fue un día muy agitado hoy, entonces no pude grabar mucho. Pero está muy groso lo que estamos haciendo. Estoy contento, estoy feliz. Y al final del viaje se supone que estamos haciendo algo picante. Que van a ver o no. Todo depende de cómo salga todo. Por el momento va todo bien. Nos vemos después. Primera degustación gastronómica con un español originario de Madrid. Bien, te quería presentar Carlos González. Creador de contenido de Madrid. Sí señor, en Madrid, amante del rabo de toro. ¿Del rabo de toro? Nos gustan los huevos de toro, muchachos. Quiero aclarar acá que yo pensé todo el tiempo que el rabo de toro eran los huevos. No me pregunten por qué pensé que eran los huevos, pero pensé que eran los huevos. Y en realidad el rabo de toro es la cola. Bueno, nos olvidemos de este momento incómodo que acabo de pasar y sigamos con el video. ¿Qué estamos comiendo acá, Carlitos? Un rabo de toro. Un rabo de toro. Clásico. Hecho canelón. Hecho en un canelón. Un huevo de toro con forma de... Bueno, vamos a comer. Cogemos al minutí, vamos al minutí. Dale, hacemos una cortadita. Muy buena gastronomía española. Bien, ¿no? ¿De mudo o no de mudo? De mudo. ¿De mudo? Ya se queda. Bien, vámonos, vámonos. Es un espectáculo. Acá el camarero se pone siguiendo su comida también, muy bien. ¿Qué nota le pones? Es un 9. Solo porque nada es perfecto. Solo porque nada es perfecto. Es exigente. ¿No es bien? Un poquito exigente. Es un 10, muchachos. Bueno, muchas gracias. Nos vemos más adelante. Chao. Bueno, a esta altura del partido estamos ya en modo gala. Freddy y Mercury, basta. ¿Qué opinás de lo que va por ahora? Yo opino que deberían tratarnos aún mejor. Que estamos en la terraza del AC. Nos va a recoger un coche para ir a la alfombra roja. Pero a esta persona la van a llevar en carro de caballos. No hay nada más con vos, boludo. Así nos tienen los argentinos. Esa. Aprovecha. Mieza, vistas, cervecita. ¿Seguís acá, hermano? Ah, nos están cerrando el orto porque no podemos estar grisadas. Estamos acá en una gala. Vamos a hacer una alfombra roja. Y con todos los nervios. ¿Cómo? Con todos los nervios. ¿Cómo? Que estamos nerviosos. ¿Cómo? 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 Comiendo lomo. Perfecto. Así que nos vemos en una alfombra roja en breve. Les dejo las vistas por último. Que anden bien. O no. El color. Somos unas estrellas, gente. Buenas a todos los fanáticos. Chao. Gracias. Estamos viendo a ver a mí. Gracias. Muchas gracias. Estamos subiendo un BMW 5500. Mirá, mirá, mirá. Guau. Guau. Gracias. Gracias, gracias, gracias. Todos mis fanáticos, chicos. Gracias, gracias. Miren todos los fanáticos. ¡Vamos! ¡Vamos España, loco! ¡Vamos España! Juancito querido. Perchu, divina. El cumplanero, Venezuela. ¿La están pasando bien? Ok, genial. Bueno, vamos a hacer un flash forward un poco acelerado. ¡Vuelvo! Bueno, ya estamos en Madrid. Ya terminó el viaje. Estamos melancólicos todos. Una despedida bastante triste. Demasiado. Estamos ahora en Madrid. Madrid. Y tenemos un programa con los vuelos, de nuevo. Y probablemente llegue tarde a mi casa. Pero estamos contentos con el viaje, ¿verdad? Hermoso. Muy lindo. Ahora con el colon nos vamos a buscar una habitación de hotel. Para ser deliciosos, constantes. Y bueno, nada. Como para desbaratar a todos los madrileños. Me caen re mal. No, mentira. Me caen re bien. Nos vamos a mantener al tanto. ¿Vale? Chau, loco. No, no, no. Loco, vamos. Había uno solo, viste. El reciclador tiene que ver. Bro, ¿qué opinas de todo esto? Tengo mal. ¿Estás triste? Estoy triste. ¿Te vas a mover a España? Sí. Yo te tengo la cabeza. ¿En qué cabeza? ¿Mínimo o qué nos tienen que dar? Un Howard Johnson. O un viaje a Las Vegas. Cualquier cosa vendría bien. Yo quisiera ir a ver un partido al Bernabéu. Es un mal, bro. Estamos en Madrid. Estamos en Madrid. En Madrid. Bro. Un mensaje para la gente. Para que sean perseverantes. Nunca se rindan. Ni aunque una aerolínea les cancela el vuelo. Y finalmente estoy en casa. Bueno, fue un viaje hermoso. Fue una locura. Hay un montón de cosas que no grabé. Porque fue medio complicado todo lo de la valija. Los contratiempos. Aerolínea esta. Aerolínea aquello. Quería tener un primer vlog como zarpado. Y siento que no fue tan así. Y ya estoy en casa. Y estoy contento de estar en casa. Porque conocí un país que es bellísimo. Y estoy en un país que, viste, es complicada la cosa. Pero aún así aguanta Argentina. Lo otro que les quería contar es que nosotros estuvimos haciendo desafíos. Uno para activo y uno individual. Y les quería compartir el individual que hice. Así que ahí va. Como todos saben, el mundo está por acabarse. Soy Gastón Obeyde. Y este es mi último casting. Quizás consiga trabajo antes de morir. Vamos. ¿Hay sonido? Uno, dos, tres. Probando. Ahora venga. Tú me dices que yo no fui de España. Y ahora sí. Te dice. Todos los días deciría que estés muerta. Si yo supiera que a todo el mundo le importaría una mierda. Yo decía a mí que vos te agarras de una enfermedad. Y que te mueras porque te choque un auto. Muchas gracias a todos. Pueden encontrarme como Gastio Obeyde en todas las redes. Que tengan un feliz fin del mundo. Bueno, gente. Gracias. Simplemente gracias por haber visto. Por quedarse. Si les gustó. Suscríbanse. Coméntenlo. Pongan me gusta. O lo que quieran. Tengo un solo problema ahora que es que no vi los Oscars todavía. Por eso esto lo voy a subir después. Porque ustedes son capaces de espolearme en mi vida. Así que estoy editando todas las redes sociales de todas las formas. Para no espolearme todo. Nuevamente gracias y nos vamos a estar viendo en estos días. Con más cosas y con más portugueses y con más cosas bizarras. Los quiero mucho.